Este es nuestro paso a paso para conectarse a la zona Wi-Fi gratis para la gente. Busca tu zona más cercana en www.wifigratis.gov.co En tu dispositivo selecciona la red de zona Wi-Fi gratis para la gente. Completa tus datos. Y por último, responde las preguntas de identificación. Acepta los términos y condiciones de uso. ¡Listo! Disfruta del Internet gratis en tu dispositivo. ¡Gracias!